Los cafeteritos de Coatepec, como los grandes, vinieron de atrás para derrotar 8-4 a los chileritos y seguir invictos en Infantil B Mayor de la Liga Regional Jalapeña de Béisbol Infantil, cuadro comandado por Alfredo Elos Castro, ¿quién dijo? Gracias a Dios, sí, se logró, tú acabas de ver un buen juego, se gana 8-6 y bueno, importantísimo, llevamos 7 juegos ganados hasta ahorita, se han complicado todos, el partido pasado contra Nueva York fue hasta Extraíning, 10 entradas y ganamos 5-4 y todos los partidos han estado muy difíciles, se nos ha dado la fortuna, los niños han hecho bien las cosas y pues ha ganado, gracias a Dios que nos ha ido bastante bien. Diego Lagunes y Yafté Pérez combinaron sus lanzamientos para agregar el triunfo a los coatepecanos, que ahora tienen marca de 5 triunfos en las mismas salidas, en tanto que chileritos tiene 4 y 3, comandados por Jerjes Blasquez Tarelo, ¿quién explicó? Estamos trabajando mucho con los niños, todavía no se concentran en lo que tienen que hacer, pero bueno, es parte del juego, a los grandes nos pasa, a los viejos también, al profesionalista a veces le pasa, pero bueno, es parte del juego. En otro juego de la misma categoría, celebrado en el mismo parque deportivo Colón, los Pericos de San Andrés Tla Nueva Yorkan apalearon 16-1 a los Leones, con picheo de Mauricio Méndez, los emplumados tienen 5 triunfos y 2 derrotas y anclaron en el segundo sitio, el fin de semana una jornada más de la segunda vuelta del torneo. Para más deportes, Carlos Serrano Obazán.